Buenas, en este vídeo anexo al ejemplo del juego vamos a crear una explosión con un plano tipo halo con una textura animada y un sólido. Comenzamos con el fichero base.blend, el que usamos habitualmente para comenzar desde cero. Está correctamente configurado para usar GLSL con el game engine. En un vídeo del curso pasado, que enlazo, se muestra cómo crear un objeto billboard o halo. En el siguiente vídeo de esta misma lista de reproducción se cuenta como usar una textura animada. Aquí lo hago un poco más rápido y con menos explicaciones. Con la caja seleccionada ponemos el cursor en su origen, mayúsculas más S, cursor to selected. Borro el cubo, X y confirmar. Creo un plano en ese punto, mayúsculas más A, mesh, plane. Necesito orientarlo hacia menos X para que se vea correctamente cuando sea un objeto halo. Entro en modo edición, tab. Con todo seleccionado escribo ry90intro. Salgo de modo edición. Le pongo en la pestaña de objeto como nombre, explosión. Voy a la pestaña de material y pulso el botón New para crear un nuevo material. Le pongo por nombre Mad Explosion. Antes de nada, activo como motor de rendering el game engine para tener sus opciones específicas. Bajo al panel Shading del material y activo Shadeless para que no influya la iluminación. En el panel Gain Settings pongo en Alpha Blend la opción Alpha Blend para que la transparencia se mezcle con el fondo. En Face Orientation activo Allo para que siempre mire hacia la cámara rotando por su centro. Bajo al panel Transparency y lo activo. Con modo Z Transparency por defecto, pero le pongo Alpha igual a cero. Objeto completamente transparente para que funcione el modulado con la textura con transparencia que vamos a usar. Voy a la pestaña de texturas. Pulso el botón Nuevo y le pongo por nombre Text Explosión a la nueva textura. Selecciono como tipo imagen o película. Bajo al panel de imagen y cargo el fichero Explosion05.png. Lo incluyo en el fichero Blender pulsando el icono. En el panel Preview activo Show Alpha. Se ve que el fondo es transparente. Voy a la pestaña de datos del objeto y creo un mapa UV. Vuelvo a la pestaña de texturas y bajando al panel Mapping activo Tipo de coordenadas UV y elijo el mapa. Bajo al panel Influence y activo además del color difuso Alpha bajo él. Ya veo la textura completa sobre el plano. Voy al escritorio UV Editing. Activo representación texturada en la ventana 3D, Alt más Z. Entro en modo Edición. En la ventana de imagen selecciono la imagen de textura. Veo que consiste en una matriz de cuatro filas por tres columnas de pequeñas imágenes. Aquí viene lo interesante. En el panel lateral de propiedades voy a Game Settings. Activo Animated. Animada. Y abajo en Tiles de Selas pongo tres en X y cuatro en Y para describir la matriz de subimágenes. En Start pongo el índice de la primera subimagen, que lo dejo tal cual está a cero, que significa la primera. Y en End pongo 11, el índice de la última subimagen. En Speed, velocidad, pongo el número de imágenes por segundo, por ejemplo 12, para que dure un segundo. Salgo de modo Edición. Salvo el fichero, Control-S y Confirmar. Vuelvo a cargarlo, pues parece que no se entera bien Blended. File Open Recent Explosion.Blend. Ahora en la ventana 3D no veo nada. Es porque la animación está en la primera subimagen que es completamente transparente. Si pulso P, veo la animación reproduciéndose continuamente. Escape. Voy a mejorar esta explosión con un poco de lógica para que se escuche un sonido y desaparezca atrás un ciclo de textura. Voy al escritorio GameLogic. En la ventana 3D pongo Vista de cámara, cero del teclado numérico y representación texturada, Alt más Z. Oculto el panel de propiedades Tecla N en el editor lógico. Añado un sensor Always para activar inicialmente el sonido. Añado un actuador Sound. En él, abro el fichero Explosion05.Wav. Conecto Sensor y Actuador. Y los colapso. Voy a hacer que desaparezca el objeto tras un segundo, que es la duración de un ciclo de la textura. Añado un sensor Delay, Retardo, y en el valor de Delay pongo 60 Frames, un segundo. Añado un actuador EditObject en modo EndObject. Conecto Sensor y Actuador. Si en la ventana 3D pulso P, escucho la explosión y veo un ciclo de animación. Es chocante que a veces al lanzar una textura animada queda parada en una imagen que no es la primera. Para evitarlo, volvemos al escritorio UV Editing y en el panel de propiedades del juego pongo como imagen final la 0 en el campo End de Animated. Luego vuelvo a poner la correcta, la 11. Ya se ve en la vista 3D la primera, transparente. Antes de salvar, voy al menú File External Data y elijo la opción Pack All Into .blend. Si salvo el fichero, Ctrl S y confirmar, se empaqueta dentro el fichero de sonido y me evito problemas si se me olvida llevarlo con este fichero. Gracias.